Hola, buenas tardes. Un poco para conocerlos. ¿Aca quiénes son médicos? ¿Podrían levantar la mano? ¿Estudiantes de medicina? ¿Profesionales de la salud, pero que no sean médicos? Ya, queda muy poco el resto de ser abogados o alguna cosa así. ¿Abogados? Ya. Eso puede ser bueno o malo, no sé. Bueno, yo les voy a contar un poco una historia que no es la historia de Médicos sin Marcas, sino que es una historia acerca de esta relación entre los médicos y la salud. La siguiente, por favor. Gracias. Durante el siglo XX, el siglo pasado, al principio del siglo no existía una farmacología desarrollada, lo que hacían los médicos no se diferenciaba mucho de lo que hacían los médicos griegos, en cuanto, por lo menos, a terapia médica. Y empezó a desarrollarse toda la farmacología, y ustedes ven los inventos que realmente revolucionaron en la medicina. Imagínense el impacto que fue cuando aparecieron los primeros antibióticos. O sea, por primera vez había una terapia efectiva para tratar la enfermedad infecciosa. Los psicotrópicos, la cortisona para tratar enfermedad autoinmune. Imagínense lo que es lo importante. Las vacunas, primeras vacunas, para tratar el polio, que era una enfermedad realmente terrible hace algunos años. La píldora anticoceptiva, que cambió totalmente la forma en que se maneja el control de la natalidad en las poblaciones. Sin embargo, ya a fines de la década del 70, a principios de la década de los 80, si ustedes ven ya la cantidad de descubrimientos, de nuevas moléculas, que realmente cambiaron la historia natural de las enfermedades, no son tantas. Una excepción a la regla podría ser la invención de las triterapias, para tratar el VIH, podría ser los inhibidores de la bomba de protones, pero en general, si ustedes ven, son muy pocos los medicamentos que realmente cambiaron la historia de la enfermedad después de la década de los 80. Sin embargo, lo que le cuesta a las personas que inventan estos medicamentos, llamémosle industria farmacéutica, desarrollar los fármacos, ha ido aumentando en forma progresiva. Acá la curva exponencial desaparece aquí de la pantalla, y empieza a ocurrir este fenómeno. Como les digo, cada vez son menos inventos, menos inventos realmente innovadores, y cada vez cuesta más desarrollar un nuevo invento, una nueva molécula. Un poco para probar esto, durante la década pasada, aquí es un estudio durante 7 años, de todas las nuevas formulaciones o nuevas entidades moleculares que fueron aprobadas por la FDA. Ustedes ven en azul, la gran mayoría son nuevas formulaciones o combinaciones de drogas que ya estaban disponibles. O sea, simplemente metformina de 500, metformina de 750, aprobado. O sea, nada nuevo. Lo que está en rojo acá, un 14%, son nuevas entidades moleculares. O sea, son nuevas moléculas, pero con cualidades terapéuticas similares a otras que ya existían. Por ejemplo, lisinopril, cuando ya existía el enalapril. Y solamente un 11% se trata de nuevas entidades moleculares que parecen construir un real avance con respecto a las moléculas que ya existían, a los fármacos que ya existían. La siguiente. Todas estas moléculas que no son nuevas o que no son realmente un nuevo avance son conocidas en la industria farmacéutica como medicamentos METU. O sea, no son gran novedad. La siguiente. Entonces, estos medicamentos son alternativas, variaciones más o menos triviales de fármacos que ya estaban disponibles, pero que tienen una característica. En general, se trata de medicamentos que tienen un mercado bien establecido, un mercado muy amplio, por lo tanto, y que tienen la capacidad de ser expandido ese mercado también. Por lo tanto, es atractivo para una empresa siquiera tener un 1% o un 10% de ese mercado. Ese pequeño fracción ya es suficiente como para justificar la invención de estas nuevas moléculas que ya existían previamente o cosas muy similares. La siguiente. Acá hay un ejemplo. Los inhibidores de la enzima convertidora en getenzina, como ustedes pueden ver, son múltiples, ¿no es cierto? Y la siguiente. Los inhibidores de la bomba de protones, nació el omeprosol, ustedes ven hay muchas alternativas. La siguiente. Y así podemos seguir con muchos ejemplos que ustedes deben tener en su cabeza en este momento. Entonces, estos medicamentos MeToo se tratan de medicamentos usados en condiciones más o menos crónicas, de alta prevalencia, y son desde el punto, desde que salen al mercado, son candidatos a blockbuster. O sea, que venden más de un millón, mil millones de dólares en Estados Unidos o mil millones de euros en Europa. La siguiente. El problema es que cuando uno empieza a ver, bueno, ¿cuál es la ventaja de tener estos nuevos medicamentos? Son escasos los estudios que están bien diseñados, que comparen drogas de un mismo grupo, en dosis equivalentes, que realmente me invita a comparar qué tan efectivo es una o qué tan seguro es comparado a la droga que ya existía previamente. La siguiente. Esto se da porque los requisitos en la FDA para aprobar un nuevo medicamento es que simplemente sea mejor que el placebo y sea relativamente seguro. No exige la FDA que sea mejor a la terapia gold standard en este momento. No tiene que ser mejor a la terapia efectiva que ya se usa para tratar esa enfermedad. Tiene que ser simplemente mejor que el placebo para que se apruebe. Siguiente. ¿Tienen ventaja? Sí, por supuesto. Hay algunas veces que estos medicamentos nuevos tienen ventaja. Por ejemplo, perfiles farmacocinéticos más favorables, en vez de día media de 12 horas, de 24 horas, entonces permite darse una vez al día. De repente, un medicamento puede producir una alergia, por lo tanto, uno puede intentar una segunda opción. Sin embargo, da la impresión de que estas ventajas no justifican la cantidad de medicamentos disponibles que le nombré, por ejemplo, en esos dos ejemplos que mencioné. Siguiente. Y lo curioso es que la tasa de prescripción de todos estos medicamentos nuevos que yo les decía que no parecen ser tan efectivos son muy altas. Y mucho más que las alternativas antiguas. O sea, existe un medicamento que es efectivo para una enfermedad, aparece otro que no parece para nada mejor que el antiguo y resulta que se prescribe mucho más este medicamento nuevo. A pesar de que la evidencia que justifique esa innovación es a lo menos cuestionable. Siguiente. Entonces, actualmente se da esta doble paradoja. Por un lado, la industria farmacéutica invierte cada vez más en investigación y desarrollo cuando en términos de verdadera innovación rinde cada vez menos y a pesar de que invierte más y rinde menos, la industria farmacéutica recauda cada vez más utilidades manteniéndose invariablemente como una de las industrias más prolíficas del mundo. Siguiente. ¿Cómo se explica esto? Nosotros creemos que la aplicación está acá, en el marketing. Así es. Entonces, el marketing es una herramienta que utilizan las empresas para transmitir un mensaje que les permita vender su producto y para diferenciarse del otro producto. Por ejemplo, acá hay tres marcas que probablemente todos conocen de tres empresas que hacen lo mismo. Todas estas empresas hacen lo mismo, fabrican automóviles. Sin embargo, esta pequeña frase de esta marca es distinto a esta frase de esta marca. O sea, esto habla de calidad, de exclusividad, ¿no es cierto? De tener lo mejor. Esto habla además de tecnología, de innovación. y es distinto a lo que dice esta otra marca, ¿no es cierto? Entonces, son herramientas que tienen las empresas para poder decir, oye, yo soy distinto al otro, yo tengo otras cualidades. ¿Ya? Siguiente. Sin embargo, hay cierta situación en que el marketing empieza a no tener tanto que ver con el producto que está vendiendo. Esto, por ejemplo, lo que está, el mensaje que está entregando este producto no tiene nada que ver con lo que está ofreciendo ese producto. ¿No es cierto? Entonces, no saca, pero por lo menos en Chile esto está prohibido. Este tipo de marketing está prohibido. No se puede hacer porque, en el fondo, está vendiendo algo que es mentira. ¿Cierto? La siguiente. Esta es una foto que saqué de internet acerca de un reclam, digamos, de antidepresivo, de un antidepresivo específico. Entonces, uno dice, ¿qué está vendiendo el antidepresivo? ¿Está vendiendo felicidad? Entonces, al menos, uno se cuestiona si está bien eso. Siguiente. Este es un estudio muy interesante que hizo esta persona, Marcia Angel. Marcia Angel fue editora durante 10 años del New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas, o si no, la más prestigiosa en la medicina. Y ella ha liderado este tema de la crítica de esta relación que existe entre la industria y los médicos. Entonces, ella, con mucho trabajo porque es muy difícil obtener esta información, ella comentaba que con respecto a las utilidades de una empresa, son un 18%, lo que se gasta en marketing y administración es un 34% y lo que se gasta en investigación y desarrollo es un 15%. ¿Ya? O sea, esto es investigación y desarrollo y esto es marketing y administración. ¿Ya? Entonces, si uno ve este gráfico y cuando uno le indica a un paciente un medicamento original, de marca y el paciente le pregunta a uno doctor, ¿por qué me está indicando este medicamento que es tan caro? La respuesta habitual de los médicos es lo que pasa es que este laboratorio hizo una investigación muy importante en este medicamento, gastó mucho dinero y por lo tanto este medicamento cuesta más que el otro. En realidad, esa respuesta, si uno ve este gráfico, no es correcta. Lo que uno debería decir, lo que pasa es que esta empresa gasta mucha plata en administrarse y en hacer marketing, por ejemplo, en invitarme a mí a un congreso y usted tiene que pagar eso. Esa sería una respuesta más cercana a la verdad. La siguiente. Entonces, con esta introducción voy a tocar tres temas. Vamos a empezar con un tema muy delicado que es el marketing y la investigación. Vamos a hablar de otras tácticas de marketing y después nos vamos a centrar en un tema que es muy evidente que probablemente ya aquí todos lo han intuido que es el tema de las visitas y los obsequios. La siguiente. Por favor. Vamos pasando. Entonces, a partir de los 80 las empresas farmacéuticas empezaron a decidir el diseño y la investigación, han asumido la propiedad de los datos, analizan todos los datos con sus propios estadísticos, entregan artículos a escritores médicos, que se les conoce como ghostwriting. Revisan y editan los borradores, deciden si deben o no ser enviados a publicarse y a dónde. O sea, no es el investigador, el médico, que en un principio no, estoy investigando, encontré esta molécula, ah, esto lo encuentro interesante, lo voy a publicar. No, es la empresa, la parte de investigación ya no depende, no es un área aparte, sino que es un área que depende del gerente comercial y el gerente comercial va a ser el que va a determinar y va a decidir si esta información es relevante o no para publicarla. La siguiente. Además de eso, estos académicos que conducen estos estudios que participan pueden servir como consultorio, conferencista, las mismas compañías, llegan a arreglos sobre patentes y regalías de medicamentos, aceptan aparecer como autores en artículos cuya preparación no han tenido participación o es muy escasa la preparación, promueven el uso de medicamentos en simposios, permiten aceptar y se permiten aceptar toda clase de obsequios. Como un ejemplo de lo importante que es este tema, estas son cuatro empresas que yo conocía como organizaciones de investigación por contrato. Esta empresa, la industria, las contrata para que hagan investigación eficiente y rápida. Esto lo saqué hace pocos días, esta es la página de una de estas empresas que dice mejoramos la posibilidad de éxito de su investigación. O sea, eso es su lema de marketing. Nosotros hacemos una investigación rápida, efectiva y que va a salir positiva, por lo tanto vamos a tener a su nuevo medicamento rápidamente en el mercado funcionando. Hechos. Está demostrado que la investigación financiada por la industria farmacéutica tiende sistemáticamente a llegar a conclusiones favorables a la compañía patrocinadora. La mayor parte de los ensayos clínicos publicados en revistas médicas son financiados por la industria farmacéutica. Por lo tanto, la mayoría de los meta-análisis de todos estos estudios que pescan toda la investigación que se ha hecho y hacen un resumen sistematizado se realizan sobre la base de este material que ya está publicado y que tiene todos estos problemas. Siguiente. Por lo tanto, hay un concepto que ha ido tomando forma y que los mismos fundadores de la medicina basada en la evidencia que estaban buscando la verdad buscando cosas que no se habían podido probar en un estudio juntaban hartos estudios y decían aquí está la verdad con esto nos podemos acercar un poquito más a la verdad. Bueno, ellos mismos que inventaron la medicina basada en la evidencia están hablando de este concepto la corrupción de la evidencia. ¿De qué se trata esto? Es el grave efecto de la distorsión de todo el cuerpo conocimiento médico que existe por culpa de que la información que está publicada está orientada todo hacia un lado a buscar a tener resultados positivos para los nuevos fármacos que están saliendo. Existen tres secos que están claramente identificados que tienen nombre y apellido. Una es la publicación selectiva. ¿Qué significa esto? Los estudios positivos tienen una posibilidad significativamente mayor de ser publicados incluso en forma redundante. O sea, si yo tengo un estudio que mi fármaco no salió eficiente para alguna enfermedad lo más probable es que ese estudio no salga publicado. ¿Ya? Siguiente. En la misma línea los estudios que son positivos tienen cuatro veces más posibilidades de ser publicados que un estudio que no resultó positivo para probar la efectividad de un fármaco. Otro estudio distinto. 47% de los estudios positivos se publican los negativos solo un 11% se publican. El odds ratio es 1,62% para la publicación de un estudio con resultados positivos. La utilidad clínica de los estudios no se relaciona con la probabilidad de ser publicado. Eso es otro dato interesante porque de repente estoy investigando sobre un nuevo medicamento aparecido en Alapril y resulta que sale positivo para algo y ese medicamento eso se publica. Resulta que de repente puede haber otra persona que esté investigando en un medicamento para la malaria que mata mucho más personas que las vías que podría salvar un nuevo el 20 de abril en el mercado y resulta que de repente ese estudio no se publica porque país de ser mundista que enfermedad que no le da a los países que son de donde viene la industria farmacéutica que son los países más importantes más ricos del mundo. La siguiente Esto es muy interesante esto fue un estudio de una persona que ustedes saben que en la FDA toda la investigación en seres humanos tiene que publicarse en la FDA no publicarse sino que tiene que estar inscrita en la FDA si yo quiero hacer una investigación con personas tengo que inscribir mi investigación en la FDA yo hago el estudio obtengo resultados toda esa información pasa a la FDA pero después yo decido yo que hice la investigación soy el dueño de los datos decido si eso se publica o no por lo tanto la FDA por un tema de protección de la autoridad o sea del dueño de los datos no puede divulgar esa información ¿qué hay en la FDA? en la EMA que en la FDA europea ocurre exactamente lo mismo entonces esta persona llegó y apelando a la a la ley de transparencia en Estados Unidos puedo acceder a estos datos y miren lo que obtuvo la siguiente según la literatura disponible el 94% de los ensayos realizados con 12 antidepresivos distintos en depresión mayor resultó positivo o sea había un 94% de estudios que mostraban que los antidepresivos eran efectivos para tratar la depresión ¿ya? esto era lo que estaba publicado ahora él llegó y juntó todos estos datos a los datos que no estaban publicados en la FDA que no podían ser publicados porque la industria era dueño de esos datos la siguiente lo mezcló todo hizo un metaanálisis y resulta que la cifra descendió casi un 50% o sea en realidad los estudios que mostraron que los antidepresivos eran eficaces no son 90 y tanto por ciento sino que son la mitad la mitad de los estudios que se han hecho en Estados Unidos para probar que los antidepresivos son efectivos para tratar la depresión dicen que no son efectivos que son iguales que el placebo entonces ahí uno se da cuenta cuando la próxima si uno ve esto la próxima vez que uno indica un antidepresivo como que lo va a pensar dos veces porque en el fondo chuta no es que sean que bruto que bueno o sea parece que sirven ¿no cierto? parece que sirven pero no son no son realmente la panacea de la depresión no lo son la siguiente otro sesgo que hay otro tipo de sesgo es el reporte selectivo en el cual se escogen los resultados más favorables para ser publicados omitiendo maquillando aquellos que puedan resultar desfavorables estos avistos voy a dar un par de ejemplos a continuación de cómo ocurre esto lo siguiente son sesgo en el diseño de la investigación en el cual la investigación se diseña desde el principio para que toda la estadística todo resulte que sea positivo las condiciones ideales o sea se busca conseguir un resultado deseado no buscar la verdad siguiente entonces ejemplos de cómo ocurre esto este estudio el año 2000 el estudio Vigor demostró que el riesgo de hemorragia gastrointestinal es alta con Biox un medicamento cuyo nombre genérico es Rofecoxib era menor que el naproxeno o sea tenía un antiinflamatorio que tenía la capacidad de tener mucho menos probabilidad de producir hemorragia digestiva en ese estudio se escribía que había un ligero aumento de riesgo de infarto volmiocardio adjudicado al efecto antiplaquetario del naproxeno o sea no es que el Rofecoxib o Biox produzca infartos lo que pasa es que el naproxeno protege contra los infartos bueno será un año después salió otro estudio porque este fármaco ya estaba en el mercado y se pudo hacer más estudios en el que se demostró que el riesgo relativo para eventos cardiovasculares era de 2.3 del Rofecoxib era muchísimo más alto que el que estaba reportado en el estudio del Vigor recién 3 años después de este estudio el Viox tuvo que ser retirado al mercado por la cantidad de hemorragia de infarto de algún miocardio que producía o accidentes cardiovasculares uno de los fundadores de la Cochrane Peter Getche hizo una hizo como una especie de análisis tratando de calcular según la cantidad de eventos cardiovasculares y la mortalidad de estos eventos cardiovasculares hizo una estimación de cuánta gente se podría haber muerto durante estos cuatro años que estuvo en el mercado de este medicamento y él estima que fueron 80.000 muertos que fueron mucho más mucho más que los que murieron en la guerra de Irak de Afganistán todo eso junto ni siquiera hablemos de árabes estoy hablando de estadounidenses o sea una empresa farmacéutica estadounidense mató más que San Hussein la siguiente otro otro caso que 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 más actual todavía este investigador publicó en una revista muy prestigiosa de medicina un metaanálisis de 10 estudios randomizados controlados que hemos financiado obviamente por una empresa farmacéutica en que este medicamento el Tamiflu que el nombre genérico era efectivo para tratar la influenza en ese estudio en ese metaanálisis se vio que el 59% o sea había un 59% de reducción en hospitalizaciones y un 50% de reducción de hospitalizaciones en pacientes de riesgo ¿ya? ¿ustedes se acuerdan cuando existió la pandemia mundial de que no íbamos a morir todos de influenza en fin hubo un gran esfuerzo de todos los gobiernos por contar con este medicamento tenemos que salvar a nuestra población de esta amenaza durante cuatro años esto habría que cambiarlo son cuatro años después desde que fue la pandemia la coca en collaboration estuvo tratando de acceder a los datos de este estudio de toda esta investigación para ver si esto efectivamente era así pero y lo que logró con cinco revisiones sistemáticas sin acceder a estos datos sino que a los datos los que pudo acceder en que no había ningún nada que mostrara que esta efectividad era significativa o sea no era un medicamento efectivo la siguiente y si uno empieza a indagar acerca de la revisión de este doctor resulta que de los diez estudios que estaban incluidos solo dos estaban publicados y los otros ocho no estaban publicados en ninguna revista o sea él hizo metanálisis incluyendo diez estudios ocho de los cuales no estaban publicados en ninguna revista entonces ¿de dónde sacaron esos datos? eso es lo que le exigió la Cochrane a Kayser el autor dijo yo no soy dueño de los datos la dueña del laboratorio la empresa cuestión dijo bueno yo le entrego los datos pero esto tiene propiedad intelectual por lo tanto usted no puede publicar estos datos y la Cochrane dijo que no siguiente recién en abril del 2014 si se le entregaron los datos y la Cochrane sacó una revisión sistemática incluyendo los datos de todos estos estudios y en ella se vio que el Sanamivir y el Oseltamivir o sea no solamente incluyó el Oseltamivir sino que también el Sanamivir solo reduce el tiempo de alivio sintomático o sea no disminuye hospitalizaciones no reduce mortalidad solo disminuye el día en que uno se siente mal uno en vez de sentirse cinco días más se siente cuatro días mal nada más la profilaxis con estos medicamentos también reducía el riesgo de presentar influenza sintomática pero insisto no reducía el riesgo de hospitalizarse y además se asociaba al riesgo de presentar efectos adversos como náuseas vómitos algunos problemas psiquiátricos y daño renal la siguiente bueno para completar esa historia en Chile todavía en las guías clínicas de Chile para tratamiento de la influenza está incluido el Tamiflu o sea fue tan potente la campaña que ellos lograron instaurar en el que ya el conocimiento médico está de que el Tamiflu es efectivo y es el tratamiento y se enseña en las universidades de que los alumnos cuando egresen cuando lleguen alguien con influenza le tienen que el Tamiflu cuando ahora lo más probable es que este medicamento está demostrado que no es efectivo la siguiente con otras tácticas de marketing la ampliación de mercado en el fondo la idea de esto es ampliar las indicaciones en las que se usa un fármaco o este fármaco sirve para la hipertensión arterial pero además sirve para la insuficiencia renal sirve un poquito cuando hay insuficiencia hepática también sirve para esto otro y cómo se hace eso a través de la promoción de uso promoción de usos que no están aprobados como por ejemplo no sé en la primera está aprobada la hipertensión arterial no está aprobada para la insuficiencia renal si está aprobada pero pongamos que no está aprobada bueno promovemos ese uso eso se llama uso off label la otra la otra forma de lograr la ampliación de los mercados es la ampliación de las enfermedades mediante la relajación de criterios de diagnóstico el caso más fácil de poder decir ya desde ahora la diabetes en vez de ser glicemia de 200 va a ser glicemia de 150 para arriba y ustedes si ustedes ven por ejemplo la evolución del LDL los criterios de diagnóstico y el objetivo de terapia son cada vez menores o sea ahora un cardiólogo que es muy namista aseguro que le va a decir que el LDL es ideal es de 75 porque cada vez la presión es a bajar más el LDL y por lo tanto tiene que ser más estatinas más medicamentos promoción de tratamientos más prolongados y en dosis mayores a las aprobadas en ensayos controlados bueno eso es un poco el ejemplo que les acabo de dar también o sea tratamientos más prolongados y en dosis cada vez mayores la siguiente esta promoción de uso no aprobado lo pueden hacer los médicos muchas veces los médicos nos encontramos en situaciones en que no tenemos solución por lo tanto en base a otras cosas no a la medicina san la evidencia sino que a argumentos pisiopatológicos o a la simple experiencia nosotros de repente usamos medicamentos en situaciones que no están aprobadas pero en casi todos los países desarrollados todos los países desarrollados por lo menos la promoción de este tipo de indicaciones de todos los usos off-label está prohibido sin embargo es sabido que esto se hace pero a pasto a pasto en Chile le decimos que se hace mucho la siguiente este medicamento la gabapentina es el mejor ejemplo nosotros de hecho le pusimos el síndrome de gabapentina estamos avanzando rápido que ha crecido un alto esto está aprobado tiene solo dos aprobaciones en la FDA sin embargo se usa como para usar migraña para tratar migraña olor crónico fibromialgia esclerosis lateral trastornos bipolares que sufren ansiedad déficit tensional y problemas conductuales también todos esos son usos que no están aprobados y ustedes ven y probablemente van a quizás ustedes mismos lo usen en muchas de estas situaciones y muchos de los colegas también lo usan en muchas de estas situaciones la siguiente utilización de líderes de opinión esta es una portada del British Medical Journal quizás la única revista que ha tenido una posición crítica de este tema y obviamente que con esta imagen uno se da cuenta cuál es la posición de la revista acerca del uso de los líderes de opinión esta es una técnica que no se usa no es exclusiva la medicina esto se usa en todo lo que es las relaciones públicas ahí tiene un nombre la third party technique en el fondo es que la persona que dé el mensaje no seamos nosotros sino que lo dé otro en el fondo yo me digo sin marca estoy dando este mensaje no mejor que venga otro para que parezca que este mensaje es más genuino o no una persona interesada en que ustedes aprendan esto la siguiente los paneles de expertos juegan un rol determinante en la definición de las patologías y las recomendaciones de tratamiento vale decir en el desarrollo de las guías clínicas los conflictos de interés entre los miembros de todas las personas que participan en las guías clínicas han probado ser altamente prevalentes y muchas veces no han aclarado en nuestro país por lo menos esto es un desastre o sea uno ve las declaraciones de conflictos de interés y es un chiste ejemplo dramático en el panel de expertos del NIH en Estados Unidos que recomendó en el 2004 disminuir los niveles aceptables de LDL del colesterol LDL para uso con estatinas 8 de sus 9 miembros tenían vínculos financieros con compañías productoras de estatinas la siguiente en enero de 2004 el panel del American College of Neuropsychopharmacology recomendó el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina como fármacos seguros efectivos y bien tolerados en niños con depresión siguiente 10 días después o sea no es que no es que hubieran pasado tiempo entonces se aprendió a tener otras cosas aparecieron en otros estudios no con la misma información una comisión de la FDA evaluó toda esta evidencia y concluyó que en 13 de los 15 ensayos realizados el antidepresivo no había demostrado superioridad sobre el placebo y si había demostrado un riesgo significativo de un efecto adverso que se llama síndrome de activación vale decir era un fármaco que no solamente no era efectivo para esta situación sino que además no era seguro tampoco siguiente los datos duros en estas dos situaciones estaban en una franca contradicción entre lo que decidieron ellos y lo que estaba publicado en la literatura científica bueno este tema es más delicado o más jugoso quizás para otros siguiente esta también es una portada al British Medical Journal ¿ya? acá hay una mesa en esta mesa ustedes ven que los médicos somos unos cerdos estamos comiendo y bebiendo en la cabecera hay un representante de la industria que está ejemplificado como un lagarto y este lagarto está con el cerdito acá jugando golf ¿no es cierto? nos está dando las instrucciones de que es lo que tenemos que hablar en una charla y ustedes ven que acá en una esquina está el paciente ¿ya? que es un conejillo de India con un suerito y con cara de urgido ¿ya? el avión ah y bueno el avión perdón los viajes comida halagos y amistad ¿no es cierto? eso es lo que todos los que somos médicos hemos sentido eso ¿no es cierto? cuando se toca la puerta la consulta hola doctor yo le vengo a ofrecer comida halagos y amistad siguiente siguiente además además de la visita o sea en las visitas recibimos más de recomendación doctor aquí está el nuevo medicamento que sirve para esta situación los profesionales de la salud recibimos ojo puse profesionales a propósito porque no solamente los médicos estamos puestos a esto sino que otras profesiones de la salud también recibimos muestras de medicamentos folletos con información seleccionada accesorios de escritorio otros obsequios menores ejemplares de revistas libros artículos a pedido invitación a conferencias incluyendo cena por supuesto invitación a congresos en ciudades turísticas dentro o fuera del país inscripción pasaje estadía todo pagado y medicamentos para uso personal porque claro yo tengo acidez entonces yo necesito mi omeprazole de vez en cuando siguiendo tradición a congresos tradicionalmente los visitadores han sido para los médicos y otros profesionales la principal y primera fuente de información acerca de las novedades de la industria esto a pesar de que el trabajo del visitador no es darle información al profesional el visitador es un vendedor doctor yo vengo a que usted prescriba este fármaco ese es mi trabajo yo voy a ganar más dinero si usted prescribe este fármaco todos mis esfuerzos están hechos para que usted prescriba estos fármacos que vende mi empresa o sea su trabajo no es dar información fidedigna su trabajo es vender tanto la efectividad para alterar los hábitos de prescripción como la inexactitud de las afirmaciones que hacen los visitadores están muy probadas la siguiente sin embargo lo más curioso es que pese que al propósito de los visitadores es evidente o sea yo vengo a vender ¿no es cierto? la mayoría de los médicos tenemos una actitud permisiva ante ellos y eso aparentemente está ligado a una ilusión de invulnerabilidad los médicos la mayoría creemos que los obsequios que nos da la industria no influye o sea es un estudio que se hizo cuando uno le pregunta ¿usted le influye en lo que le dan los laboratorios cuando llega un visitador y ellos dicen no, a mí no me influye pero ¿y le influirá a sus colegas? sí, bueno la mayoría yo creo que sí entonces tenemos esta cosa siguiente a pesar de que parece que somos tan choros los médicos que no tenemos que no nos afecta los seres humanos poseemos una inclinación natural que es intentiva a corresponder y retribuir a quienes tienen con nosotros un gesto de generosidad si yo soy amable con usted hola ¿cómo está? yo voy a recibir amabilidad probablemente entonces esto ocurre por muy pequeño que el gesto sea puede ser un saludo puede ser un lápiz puede ser un un vasito esta reciprocidad es una tendencia instintiva de nuestra especie y que opera incluso cuando reconocemos el interés o deshonestidad del gesto recibido a pesar de que uno pueda entender de que la otra persona tiene una inclinación que puede ser no buena igual uno tiene simplemente por el gesto de amabilidad uno tiende a hacer más permisivo a caerle bien cuando un médico recibe un objeto de un visitador se activa un sentimiento de deuda en su relación con él instanándose en ese momento un conflicto de interés que es altamente probable que altere el juicio clínico y de hecho ese es el propósito del obsequio o sea el propósito del lapicito es que uno indique lo que la persona quiere que indique no tiene otro propósito y está demostrado que es efectivo la sola asistencia a un evento auspiciado tiene un impacto perdurable en las conductas de prescripción y eso está salió hace poco con la ley que salió en Estados Unidos Sunshine Act en que hay obligación de publicar todas las platas que se le dan a los médicos toda la industria tiene una página tiene que publicar todas las platas que le dan a los médicos para cualquier cosa entonces con esa información se accedió a este siguiente estudio que voy a mostrar no perdón lo voy a mostrar después antes antes voy a mostrar este otro que es más interesante no, no soy más interesante pero muy interesante la siguiente este otro estudio que lo hizo un visitador médico no es un estudio en realidad es un reporte contó su historia y un visitador médico que contaba cómo se relacionaban ellos con la industria o sea con los médicos cuál es cómo se trataban y todo y yo les quiero comentar un solo aspecto que ellos tenían clasificados los médicos nos clasificaban según cómo nos portábamos nosotros entonces vamos avanzando entonces nosotros teníamos estas ocho categorías uno podía ser amigable, abierto distante y escéptico el mercenario el gran prescriptor el que prefiere el producto a la competencia desgraciado el condescendiente el difícil de ver y el rey el líder de opinión ¿ya? la siguiente la siguiente en un estudio el 62% de los médicos señaló que los artículos científicos eran muy importantes en la formación de sus opiniones y criterios de prescripción en tanto que solo un 20% mencionó que los visitadores eran muy importantes o sea la mayoría dice bueno está bien la mayoría dicen que los artículos científicos de ahí se nutren ellos de esa información sin embargo cuando cuando le le hacían un test ya ¿qué daría en esta situación clínica? en fin pacientes diabéticos la mayoría entregó opiniones concordantes con el marketing farmacéutico y que carecían de apoyo en la literatura científica o sea esto esto no es cierto aquí la ilusión de invulnerabilidad que es una ilusión está claramente representada en esta diapositiva siguiente los profesionales que dejan de recibir visitadores y asumen la responsabilidad de mantenerse informado a través de canales apropiados no solamente mejoran la calidad de sus prescripciones sino que además uno reduce la carga de trabajo mejora la puntualidad y ahí viene en quién se beneficia con eso el paciente que es el objetivo del médico conviene recordar que son estos últimos o sea los pacientes quienes asumen finalmente los costos del marketing farmacéutico ellos son los que pagan el sueldo del visitador las visitas los obsequios los auspicios las invitaciones al congreso es el paciente el paciente cuando va a la farmacia y compra el medicamento que cuesta 50 o 100 dólares siguiente este es el estudio que les contaba que con esta ley Sunshine Act que están todos los datos publicados de la plata que se le entrega a los médicos se publicó este gráfico es muy interesante este gráfico muestra son así lo midieron días en que uno va a cena auspiciado por la industria entonces usaron cuatro fármacos que son claramente fármacos Me Too entonces primero rosubastatina entonces este es un médico que indica el porcentaje de estatinas que indica cuántos son rosubastatina que nunca ha ido a ningún auspicio entre un 8 y un 10% el que fue a una cena auspiciada 12% a dos cenas a tres a más de cuatro o sea mientras más cenas uno va auspiciado más uno indica la rosubastatina lo mismo ocurre con el olmersartán dramático el olmersartán mire con el neivolol también dramático menos dramático porque desven la faccina pero si ustedes ven las personas que no dan ninguna comida indica muy poco desven la faccina en cambio el resto si lo indica la siguiente entonces bueno obviamente nosotros abogamos porque tiene que haber un cambio el mundo médico el mundo de la salud parece que nos acostumbramos a la idea de que todas las fuentes de información en instancias de desarrollo profesional los congresos y todo deben y lo más grave que pueden legítimamente recibir el patrocinio en la industria se ha desestimado si la evidente deformación del conocimiento adquirido que les comentaba y el probado el efecto de estos conflictos de interés cómo modifican las conductas de prescripción y lo peor es cómo esto ha ido alterando la confiabilidad que tiene la comunidad médica por sobre nosotros en nosotros siguiente una y otra vez las soluciones propuestas han tendido a esto ¿no es cierto? lograr un punto de equilibrio que que a nosotros nos parece que es difícil lograr este punto de equilibrio que es ilusorio entonces uno dice en Estados Unidos por ejemplo la sociedad americana de medicina decía no es que uno puede recibir hasta mil dólares porque menos de mil dólares uno no se influencia más de mil dólares uno sí se influencia ¿no? entonces esto ha permitido que nuestra profesión pueda seguir siendo subsidiada por dineros y obsequios de las farmacéuticas y al mismo tiempo los médicos conserven ha impedido que nosotros conservemos nuestra independencia que es lo que deberíamos tener y la imparcialidad del juicio clínico siguiente típica premisa que me imagino que acá se debe escuchar igual que en Chile sin los auspicios de la industria no podríamos hacer congresos financiar nuestras publicaciones mantenernos al día etcétera por décadas el gremio médico ha tenido esta idea por cierta sin haberla jamás sometido a juicio por lo menos seriamente de manera realista honesta y tampoco se ha evaluado la implicancia ética y los posibles cursos de acción alternativa no se han evaluado las alternativas en Chile ya en Chile hay tres sociedades de psiquiatría son muy disidentes hay una de ellas que ya no recibe ningún auspicio de industria para ninguna de sus actividades y todos los congresos son sin industria el congreso no se hace en una gran en un gran hotel así espectacular con todo no es un lugar más sencillo los invitados muchas veces son vía streaming ¿no es cierto? invitados internacionales de categoría no están ahí pero bueno se pueden conversar con ellos por el streaming entonces se la han ido arreglando se fijan y también la sociedad de medicina familiar también ha empezado a organizar congresos ya lleva por lo menos uno o dos congresos sin auspicio de la industria o sea es posible siguiente ella es Marcia Angel esta editora del New England Journal of Medicine y en que ella ha sido uno de los líderes de esto de lo que y lo que ella propone es una completa depuración de todas las fuentes de educación médica y defender la implementación de una política pública muy fuerte en lo que es restricción al marketing farmacéutico sobre todo en los centros clínicos de formación los que trabajan con alumnos deberían tener unas restricciones mucho más intensas la siguiente ya en el mundo han ido apareciendo múltiples agrupaciones o iniciativas en que exigen esto un distanciamiento radical definitivo de la industria y buscar fuentes de información independientes que nos permita mantenernos actualizados esta es una agrupación australiana esta es una agrupación de estudiantes de medicina esta es una agrupación norteamericana esta es la misma agrupación no freelance pero el capítulo inglés esta de no gracias es una agrupación española no gracias pago io obviamente italiana farm out y the unbranded doctor que nosotros le copiamos el nombre son estadounidenses y ahí estamos nosotros médicos sin marca la siguiente la siguiente un estudio reciente muestra que cada vez son más clínicos que optan por no mantener alguna relación con la industria y esto podría estar dando cuenta de que hay un lento viraje hacia un nuevo estado de las cosas impulsado por quienes consideran que esta solución es intermedia ¿cierto? no menos de mil dólares más de mil dólares no hay que tomar una decisión definitiva ¿ya? radical porque el otro no sirve la siguiente cuando se trata de la independencia y parcialidad del juicio clínico los médicos debiesen regirse por los mismos principios que regulan el campo y preparación de un campo quirúrgico o sea la preparación de un campo quirúrgico cuando alguien habla de asepsia está hablando de protocolos y medidas que son estrictas que están claramente establecidas y no dependen del cirujano de turno se hacen siempre ¿no es cierto doctor? también la receta médica que es capaz de curar y de dañar como un bisturí o sea el lápiz y el papel pueden dañar tanto como un bisturí debes estar al igual que el bisturí ¿no es cierto? de manera disciplinada segura y confiable tan libre de contaminación como sea posible siguiente esta otra portada que nos da muchas portadas muchas buenas diapositivas del British Medical Journal en que bueno habla de esto de esta relación con la industria en que se requieren dos para el tango ¿no es cierto? o sea nosotros alguien tiene que desarrollar los medicamentos probablemente los estados no tienen la capacidad que tiene la industria farmacéutica entonces necesitamos de la industria que ellos produzcan fármacos necesitamos que ellos investiguen porque ellos cuando tienen un fármaco y lo quieren lanzar al mercado quieren tener una molécula nueva tienen que investigar para obtener nuevas moléculas lo necesitamos para tratar a nuestros pacientes pero hay que tener mucho cuidado y mucha humildad para ver si realmente nosotros estamos llevando este tango o lo están llevando ellos ¿ya? eso la siguiente eso muchas gracias ¿cuál sería el problema de los médicos de la industria farmacéutica si no es por ejemplo el caso del estado en la educación médica por ejemplo en las políticas públicas de educación médica digamos hay muchos actores no solamente médicos que son también responsables o corresponsables ¿cuál sería también las políticas de educación de los pacientes en cuanto a lo que debe ser o no? ¿cuál es digamos hay ¿qué otras soluciones se proponen además de para mitigar digamos las prácticas de la industria bueno aquí les mencioné solo dos actores ¿no es cierto? la salud digamos los que hacemos la salud y los que producen medicamentos pero obviamente los actores son múltiples ¿no es cierto? aquí está el estado ¿no es cierto? que tiene que los consultorios las clínicas los hospitales los consultorios los mismos pacientes que forman agrupaciones agrupaciones que algunas están destinadas para mejorar las condiciones de tratamiento de una enfermedad pero muchas otras están destinadas están financiadas por la industria y destinadas a otras cosas ¿no es cierto? están las universidades y la industria ha sabido llegar a todas partes ¿no es cierto? está metida en la universidad está metida con los médicos no solamente a nivel de las clínicas y todo eso sino que son los principales financiistas de todas las sociedades científicas todas las sociedades médicas digamos sociedades gastroenterología sociedades nefrología sociedades psiquiatría los principales financiistas son la industria farmacéutica entonces la complejidad del tema es grande no es fácil y hemos conversado aquí con Eduardo que realmente no es fácil el tema pero bueno yo creo que hay ciertas cosas que pueden ayudar una cosa es la transparencia en Estados Unidos cuando salió cuando salió que se iba a publicar esta ley el aporte de la industria farmacéutica a los médicos bajó pero brutalmente entonces eso no es una solución definitiva pero son cosas que ayudan y yo creo que hay otra cosa que no solamente el Estado no es el único responsable acá yo creo que las universidades deberían tomar su propia responsabilidad y los centros médicos también yo trabajo en una clínica privada en que le impide a los visitadores entrar a las consultas no fue un tema tan relacionado con esto sino que simplemente fue un tema por puntualidad no hay tiempo para que entran los visitadores porque tienen que entrar ellos no es el trabajo de los médicos no no entran más entonces probablemente todos nosotros tenemos que actuar nosotros como médicos tenemos que actuar el Estado tiene que actuar haciendo leyes que favorezcan la transparencia o favorezcan impidan de que la influencia sea tan potente las universidades tienen que empezar a ponerse las pilas con respecto a la relación que los alumnos los internos de medicina ven que existe entre la industria y los médicos porque ellos crecen con esto y lo ven muy natural cuando ya salen ya lo ven como algo que ya está implementado yo no sé quién para cambiar esto esto es así y tampoco se lo cuestionan tanto entonces bueno vamos a hablar toda la tarde de este tema pero no sé si como aspecto general respondo a la pregunta sí, sí es que esta inquietud está precisamente en que nosotros somos una organización de pacientes y decidimos las relaciones de la industria farmacéutica la reconoce pero la cuestión es que las relaciones son mucho más complejas que eso son mucho más complejas en el sentido de que hay muchos actores en el caso nuestro en Colombia existe una sola iniciativa para apoyar de pacientes para mitigar por ejemplo este tipo de aspectos cosa que nosotros tenemos que mitigar mediante digamos el trabajo que hacemos e inclusive con el uso que se ha trabajado a través de los códigos de regulación y autorregulación trabajar temas pero también otros temas culturales que son en particular en Colombia bastante complejos aún se mantienen relaciones de transparencia y autonomía estamos en un sector de puras desconfianzas entonces actúan más tanto las aseguradoras como las prestadoras como en algunos casos la industria y en algunos casos las organizaciones de pacientes entonces se necesitan marcos mayores para trabajar con otros actores en términos no solamente de regulación autorregulación y transparencia sino corresponsabilidad con el sistema y ahí es donde definitivamente no se trabaja en los temas de corresponsabilidad ciudadanía confianza y copos y esa es una preocupación que nosotros como organizaciones de pacientes tenemos cuáles son las propuestas específicas para el tipo de cosas tan complejas cuando van más allá digamos no solamente del tema ético código y responsabilidad o sea es como la bueno es es un desafío yo creo que nosotros estamos muy lejos de tener todas las soluciones a esto nosotros hemos hecho el trabajo de poner el problema y hemos trabajado en soluciones por supuesto con el Estado en la medida que se han dado los espacios y principalmente hemos trabajado más en la relación de la industria con los médicos cómo podemos controlar un poco eso sobre todo también a nivel de políticas públicas las guías clínicas y todo eso pero ya el resto es más complejo sobre todo para nosotros que somos países en vía de desarrollo en que no es que tengamos plata para hacer todo lo que nos gustaría entonces yo creo que bueno en la medida que vayamos creciendo y vayamos mejorando cosas por supuesto nosotros somos la idea de que el Estado debiera investigar más también el Estado debiera apoyarla por ejemplo por dar otro tema aparte de la ONG en el fondo tiene que haber un ente fiscalizador de la investigación que se hace la Cochrane es una maravilla lo que ha hecho la capacidad que tiene pero ellos se financian ellos solos tienen políticas muy estrictas más estrictas que cualquier gobierno acerca de cómo trabajan ellos entonces los Estados yo creo que deberán hacerse cargo de eso también los Estados debieran también patrocinar este tipo de investigación y todo como también me parece muy razonable o sea pero en el fondo la población es la que sabe lo que le está pasando no la persona que está sentada en la oficina que tiene que tomar la decisión por muy técnico que sea entonces obviamente que es importante escuchar a los actores y no es fácil porque son muchos en Chile acaba de aparecer una ley que es para financiamiento de enfermedades de alto costo y a nosotros nos tocó ir al Congreso a exponer nuestras posturas y uno veía el desfile de agrupaciones de pacientes que era realmente dramático era dramático porque eran enfermedades terribles espantosas que habían 10 personas en Chile es imposible que el Estado cubra el tratamiento los tratamientos costaban 5.000 10.000 dólares mensuales que son de por vida ¿cómo esa enfermedad aseguro que no la van a incluir? ¿y ellos cómo se financia esa institución? es difícil financiar eso lo único que lo puede financiar es la industria entonces probablemente ahí el Estado tiene un rol que jugar de acuerdo estamos de acuerdo pero bueno eso es el desafío que tenemos nuestros países que están en vía de desarrollo no tengo la respuesta en este momento no me pida tanto doctor hay una acción próxima que se va a originar gracias a que este proyecto es mundial y es posiblemente la autorregulación religida a través de la sociedad científica es una necesidad que las sociedades científicas van a tener que convocar a todos esos actores al Estado y a la industria para llegar a un acuerdo que mejore la confianza de la sociedad en ese estamento en ese grupo digamos de profesionales y por ejemplo en Colombia la reforma a la salud que todavía no se ha implementado implica va a implicar un proceso de autorregulación yo creo que la presión de la sociedad hacia esa autorregulación pues es importante para que las sociedades lo hagan lo más transparente posible y por lo menos para nosotros en Chile nosotros que trabajamos en esto tenemos los ojos puestos en Colombia de lo que va a pasar con esta yo tenía una idea de esta ley pero lo que yo tenía entendido era mucho más chico de lo que he aprendido el día de hoy lo que me han comentado que ya acabo de escuchar lo que usted acaba de comentar entonces nosotros tenemos los ojos puestos acá sabemos que aquí va a ocurrir algo y Chile va a lanzar ya próximamente una ley que tiene algunas cosas algunas similitudes con la ley que va a sacar Colombia en algunos aspectos entonces bueno yo creo que hay que liderar y avanzar y ver qué pasa pero claramente hay que buscar mecanismos de autorregulación por supuesto que permitan a los médicos y a las sociedades médicas trabajar bien trabajar mejor trabajar en conjunto con el Estado tomar decisiones en conjunto yo creo que hay que ir a algunos de los aspectos que comunican que la charla tiene una potencia conceptual y psicológica muy grande creo que al final el gusto de saber que por uno de los convocantes de esta actividad en el instituto de biológica digamos que también hace parte digamos de sentir una satisfacción de esa carga conceptual y psicológica de la de la que el presidente ha hecho en el que también ha gustado el tema de la analogía con la sexia en fin y la necesidad de este tema de este tanto porque está por fin de la independencia de la conmédica para garantizar la mejor práctica lo que creo es que entre la carga conceptual y y y y y y y la realidad a lo que se enfrenta un profesional de la salud cuando intenta tomar una decisión de otro porque una cosa es autoregularse con una decisión de autonomía plena que está mediada por la independencia total o sea lo que más me hace entender con mi libro es la autoregularse mi independencia o sea creo que es el de la de la de la de la de la de la pero cuando uno se hace voy a ser completamente autoregularse en tanto como con la independencia es decir no tener ningún tipo de relación de pago con una con una industria en alguna media termina aislada porque es como una gran red yo siempre lo veo como 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 esto de marketing que no importa otro toque algo o sea si todos están en alguna media están asumiendo un tratamiento dado que el sistema funciona de una manera bastante en mi vida lo digo como una examinación si claro si hacia donde vamos a referencia un acto y hasta donde de iniciativas de esta naturaleza realmente revierten en una prescripción más racional y en otros resultados que el mayor de la de la naturaleza porque porque bueno no con estudios y con evidencias hay un poco pero hasta donde está eso y que tanto esto está ampliado casi que quisiera entender hasta donde hay barreras para aceptar este discurso en el medio médicos ustedes cómo hicieron qué gente qué número de personas han logrado incorporar qué nivel de aceptación tienen los espacios porque si seguimos en una línea altada claro bueno a nosotros nos pasó eso nosotros nuestra agrupación se llama médicos sin marca porque nosotros éramos médicos que íbamos a hablar a los médicos y les decíamos todas estas cosas esta presentación que ha sufrido pequeñas variaciones pero básicamente lo mismo y lo que recibimos en general fue que hay un muy pequeño grupo de médicos que se sumaron pero en general nos da la impresión de que eran médicos que ya ellos habían visto esto como tenían cierta incomodidad no es que nosotros le cambiamos su forma de pensar entonces lo que nosotros decimos bueno entonces vamos a la universidad entonces empezamos a tratar de entrar a la universidad y y bueno la verdad es que es lento porque en el fondo uno va a poder actuar sobre el alumno que está en cuarto o incluso el que está en séptimo año para que uno vea el resultado tendría que verse años después entonces todavía nuestra institución es muy joven como para haber logrado eso entonces vimos que esto era muy lento y no y no se veía el resultado y la consecuencia de eso es que ahora estamos trabajando con el gobierno ayudándole a redactar las leyes porque en el fondo lo que hay que hacer es crear una presión para lograr el cambio porque los médicos por sí solo parece que no lo vamos a hacer entonces y esa presión la mejor forma es con un sistema regulatorio que permita que las cosas se enfilen hacia una dirección por ejemplo un ejemplo que yo recurro constantemente el tabaco en Chile no sé cómo es acá en Colombia pero en Chile hace 30 años se fumaba en todas partes en toda la oficina estaba lleno de humo y en todas las casas se fumaba y uno invitaba gente a su casa y cuando se iban la casa quedaba que había pasado cigarro aunque uno no fumara y en el jardín o en la jardinera del edificio donde sea terminaban las colillas llenas de colillas ¿ya? hoy en día eso es pero nadie se le ocurre prender un cigarro entre una casa nadie se le ocurre nadie se le ocurre prender un cigarro donde hay una embarazada nadie se le ocurre está prohibido incluso en Chile fumar en los estadios entonces ¿qué pasó? empezaron unas medidas que empezó muy estrictas pero después se fue haciendo cada vez más estrictas y esa fue la única manera en que se logró realmente cambiar las conductas de la población entonces yo creo que la respuesta va por ahí o sea hay que promover y regular y prohibir con leyes es la única manera de que esto se pero hay un plano intermedio que yo creo que es más aceptable y más aceptado en general que es el tema de la transparencia o sea nadie uno le da la transparencia y nadie va a decir que no entonces uno puede empezar por ahí y por eso que está la ley que viene en Colombia y que viene en Chile tiene incluido eso también de la transparencia total acerca de lo que se le entrega a los médicos eso yo creo que va a ser una ayuda va a ser un primer paso pero después hay que ir siguiendo avanzando en planos regulatorios que impidan de que esta relación sea tan estrecha para lograr algo de acepción yo comparto la idea de Claudia pero estamos acá y eso ya es el primer paso siempre por ejemplo tenemos una tendencia los profesionales de la salud la considera por ejemplo que el Estado es mal el Estado colombiano siempre nos ha permitido que nosotros participemos y nos involucremos en las políticas de todo pero tristemente es una desidia absoluta de participar monumentamente sobre los medicamentos sobre las políticas sobre las guías son convocatorios públicos que si uno va a ver son muy poquitas las personas que participan nosotros dejamos que ciertos amigos que no nos hagan que van a estar con la transparencia que muchas veces de intereses nos van a ir a ir a ir a los demás si nosotros que tenemos ya un concepto o tenemos una idea o los productos y simplemente no es que nos van a la camerea sino que hemos pensado que esto es el camino tenemos las posibilidades aquí por lo menos de ser participativos vamos a hacer un granito de una pieza en el zapato de todos estos sitios donde tres son personas o cuatro personas porque no van a ir a los demás yo estoy defendiendo porque Pepe habla de las sociedades científicas las sociedades científicas son que van a por ejemplo sobre medicamentos ahorita con los CUS que son los procedimientos del país las sociedades no fueron nunca los convocaron nosotros tampoco participamos el estado le tocó llamar a la sociedad que bueno no participamos en los procesos que el mismo estado y ahí es donde podemos poner las franquitas donde podemos tener una idea donde podemos tener entonces si hay una posibilidad hay posibilidad más grande de lo que uno se imagina no solamente hemos agregado como un guay raro que la industria los va a mirar les van a hacer el carro y chavos les va a tratar de eliminarnos a nosotros nuestra página de internet que nosotros al principio éramos tres muestra tres salmones tratando de subir un río pero no ha sido o sea ha sido un poco así pero la verdad es que tal como tú dices nosotros empezamos a funcionar y al año nos empezaron a llamar de la prensa empezaron a ocurrir cosas curiosas más rápido de lo que nosotros pensábamos incluso aparecimos un reportaje de televisión en el programa de denuncias más importante de Chile lo decimos hablando varios de nosotros y todo y se produjo una gran remesón en Chile en este tema y como ocho meses después de ese programa apareció una ley en Chile acerca de la regulación de los fármacos y habló un poco de esto temidamente entonces hoy parece que nosotros somos capaces de producir algo y eso nosotros no optamos directamente pero parece que algo ocurre y después cuando salió esta ley que yo les contaba acerca de los tratamientos de alto costo nosotros ya tuvimos un rol más activo y dijimos bueno parece que nosotros sí podemos aportar y nosotros fuimos a la comisión hablamos con diputados fuimos a la comisión del senado con una presentación y hablábamos pusimos ciertas cosas de fin y incluyeron prácticamente todas las sugerencias que nosotros pusimos en la ley para que básicamente iban en las condiciones que tenían que estar que tenían que tener los médicos con respecto a conflictos de interés que participaban en las guías clínicas o sea todas las comisiones técnicas que participaban en las recomendaciones y todo tenían que estar libres de la influencia de la industria no tener acciones en fin cosas de ese tipo y casi casi todas las indicaciones que nosotros suscribimos las incluyeron entonces quedamos súper sorprendidos esto parece que sí ocurre y ahora como les contaba ahora nos invitaron el mismo ministerio nos invitó a participar en la redacción de la siguiente ley o sea la abogada que escribe que redacta la ley se ha juntado por lo menos dos veces con nosotros y ha incluido varias de las propuestas que hemos tenido nosotros y ahora ya no somos tres somos doce en directorio para los 300 seguidores que tenemos que trabajamos y vamos proponiendo cosas en fin entonces es difícil y todo pero tal como dices tú tal como dices tú o sea esto es un poco como ir a votar son pocos pero hay gente que va a votar no es que nadie va a votar hay gente que va a votar entonces esa gente es la que al final toma las decisiones entonces esto acá incluso es más fácil que eso porque uno puede lograr cambios importantes éramos tres pelagatos tres médicos menores de 40 años ninguno con un renombre en el país para nada cero y resulta que logramos hacer cosas que no esperábamos entonces yo siento que eso va cambiando y va cambiando aún con las sociedades las sociedades científicas se han multiplicado se han unido para multiplicar el mensaje y no solamente eso la universidad y las universidades aquí está prohibida la visita médica ya pues ahí se ubicaron en un pasillo y ahí no pasa no sé pero además tienen que pagarlo me parece y si quieren un patrocinio no se ha aburrido del todo el patrocinio tiene que estar a través de la dirección para que se diluya la relación del yo no sé si eso esté pasando o no esté pasando pero pero digamos que el solo hecho de ver todos los días ese stand de visita médica en el pasillo yo creo que es una señal permanente de por qué estamos en la universidad entonces yo creo que si va a ir el mensaje gradual pero yo creo que la sociedad civil digamos tiene que también el cambio porque eso cotiza ese médico que no recibe visita médica se cotiza si bueno y lo otro es que primero hay que tener cuidado con eso porque de repente a nosotros nos ha pasado que ha llegado gente por otros motivos no ni cierto o sea hemos tenido que identificarlo pero pero la sociedad civil ojo que es el principal aliado de este tipo de iniciativas porque a nosotros nos invitan los periodistas y les encanta esto y la gente los conocidos que no son médicos dicen oye apareciste en la tele en la radio dijiste esto oye que importante que bueno y los que nos critican y los que las personas que de repente oye apareciste en la televisión oye igual son exagerados esos son médicos y la sociedad civil si se siente apoyada le gustan este tipo de iniciativas así que si uno habla la sociedad civil yo creo que se va a sumar ahí que haya más información frente a lo que uno como ser humano como el corriente no tiene conocimiento si porque uno confía en su médico si uno yo no soy médico yo voy al médico y si me dice le doy el estomago y tiene que tomar ejemplo yo creo que eso es lo que a mi me va a curar pero las personas no tienen acceso a esa información o sea yo no tengo acceso a los datos que ustedes presentan hoy porque eso evidentemente no es público pero precisamente yo creo que los médicos deberían generar como un esfuerzo a través de redes sociales porque pues o sea hoy en día hay tantos medios de comunicación alternativos para informar a la gente pero para informarla responsablemente que eso dice a ver yo en ese momento asocié todo con la paz y yo creo que si a uno como paciente de lo que sea desde lo más básico hasta lo más complejo lo informan bien sobre lo que está consumiendo sobre lo que le están recetando y ve que algo no está mal seguramente la gente se moviliza y exige un mejor servicio una mejor atención pero al final todos terminamos necesitándonos mutuamente para lograr el cambio pero como que los médicos están como tan elevados en su estatus de médico que yo soy el que sabe que si ustedes mismos no nos educan a nosotros como pacientes también es muy difícil que podamos como generar un cambio conjunto y me pareció súper importante el apunto sobre la participación de los médicos en todos los temas de política porque precisamente en la creación de pues y de las normas de las leyes tienen que participar expertos si un político es político un médico es médico y el que sabe de su tema es el que tiene que crearlo pero si las personas que tienen conocimiento no apoyan en la construcción por eso es que a veces tenemos una defensa de las leyes que me dicen pero ¿cómo hacen eso? pues porque el que lo hace no tiene ni idea de lo que está hablando entonces yo creo que si todos tenemos que asumir la responsabilidad de que somos miembros activos de la sociedad que se puede ayudar el cambio entre todos nos tenemos que ayudar es súper delicado el tema sobre todo el tema de la confianza médico-paciente porque cuando a mí me lo han dicho personas así que llega que ven que el doctor le está prescribiendo un medicamento se fijan que el lápiz tiene el mismo nombre que el medicamento que están prescribiendo entonces debe ser muy fuerte para un paciente o esta persona incluso llevó a su hija se lleva a su hija chica al doctor y resulta que el doctor tiene un lápiz o sea ¿cuál es el rollo que se pasa al paciente? bueno este doctor lo han llevado congreso lo han paseado está espectacular y no sé qué y estará siendo realmente objetivo acerca de la indicación de este entonces yo creo que ese también es un lado que hay que atacar con respecto a la confiabilidad como estamos porque esto es súper dedicado nosotros podemos perder la confianza y yo creo que se ha perdido yo creo que igual la gente ahora desconfía más de los médicos una desconfianza que puede ser sana pero por otro lado también es insana en el sentido de que a ver yo si tengo malo el auto yo lo llevo al taller y si el gallo me dice mira tengo que cambiarle esto yo no tengo ningún argumento y ni jamás lo voy a tener no tengo tiempo ni ganas de aprender mecánica ¿te fijas? entonces con la salud pasa lo mismo o sea yo no sé pues estudié 12 años para ser gastroenterólogo que es lo que hago ahora entonces yo no obviamente la persona jamás va a tener los argumentos para decirme que no o que siga un tratamiento entonces es muy importante que la persona confíe en mí porque si no confía es un desastre que no no va a tener adherencia no sé hay una discusión ahí que puede ser muy delicada entonces aunque el médico sea un buen médico y ponga eso usted que realmente sea un tipo que realmente tiene es invulnerable a la relación con la industria pongámonos en ese plano que realmente fuera igual igual se ve feo igual se ve feo igual el paciente le impacta igual se siente incómodo con esta situación entonces yo creo que es un tema también por el cual se puede atacar ¿ya? como un poco reforzando ese punto ¿qué perspectiva tienen sobre por ejemplo sistemas de salud como el de Chile y el de Colombia que son de aseguramiento donde hay un universo de medicamentos para prescripción por medio de la regulación ¿y cómo debería intervenir desde la parte médica pacientes y demás para regular que usted ya tiene un universo puede que se pueda salir de él o no y obviamente eso dependerá en lo final que han trabajado sobre porque es muy difícil hacerlo en un sistema como Inglaterra ¿cierto? o sistemas nacionales de salud que en un sistema como los machos Bueno yo creo que una cosa súper importante es la regulación de los genéricos o sea el estándar de los genéricos tiene que ser bueno y por lo que he aprendido también el día de hoy tanto en Chile como en Colombia eso en eso se ha progresado mucho o sea por lo menos Chile el estándar de que llegaba un medicamento genérico acá a Chile hace 40 años no es el mismo que llegaba ahora se le exige mucho más cosas entonces eso con tranquilidad uno como médico que puede indicar un genérico y no es necesario indicar el original que cuesta 20 veces más y yo creo que también hay que avanzar en la legislación en ese sentido o sea por ejemplo uno de los aspectos que va a incluir o que podría incluir la ley que va a salir en Chile de salud es la prescripción de la receta ¿cómo el médico tiene que escribir la receta? porque nos contamos varias situaciones por ejemplo ya obliguemos a los médicos que prescriban el genérico y que el paciente decida que compra perfecto en muchas situaciones eso puede ser posible pero ¿qué pasa? no sé ya voy a poner una situación una quimioterapia en que el rango terapéutico es muy estrecho entonces ahí efectivamente puede que que la diferencia entre un genérico y un original quizás no sea de que el genérico es malo o no pero quizás el rango terapéutico sea un poco distinto entonces ahí puede ser más delicado o ¿qué pasa? de repente estos medicamentos no sé la amoxicilina con ácido clavulánico que son dosis distintas entonces puede traer como problemas que no sean tan fáciles de arreglar entonces ahí que estamos trabajando y viendo cuál es la mejor solución pero es un trabajo que estamos haciendo o sea yo no te tengo la respuesta ahora nosotros nos juntamos 12 personas una vez al mes y conversamos de esto y vemos cómo qué podemos poner en la ley y los problemas que eso conlleva ya pero aún insisto todavía no tengo todas las soluciones allá tenía hasta primero acá primero después ya a la señora primero después yo creo que desde los pacientes hay un llamado muy importante nosotros creemos que como sociedad civil o sea aquí los pacientes hemos trabajado en la construcción de las políticas públicas no solamente las que atañen a nuestros grupos de enfermedades sino la política pública farmacéutica coherentemente de acuerdo con la previsión de tecnología la regulación de precios evaluar el valor de los medicamentos y pagar por lo que realmente tiene valor eso hay que tener mucho menos porque si hay innovación terapéutica sea un porte de tal pequeño que efectivamente aporta valor pero hay un llamado también a revisar qué otros factores o otros actores dentro del sistema de salud vulneran la autonomía médica y por lo tanto afectan al paciente cuando por ejemplo una aseguradora tiene un incentivo para negar la prescripción de medicamentos y ranquea a un médico por prescribir aquello que es correcto por ejemplo ¿cierto? y ahí se está vulnerando la autonomía médica pero sobre eso no hay suficiente control y medidas de transparencia o cuando contrata una red que le resulta más barata a un proveedor de medicamentos que le resulta mucho más barato y de alguna manera puede perjudicar al paciente porque no está dándole al paciente lo que necesita o cuando por ejemplo una IPS puede también o sea una actividad prestadora de servicios de salud puede tomar decisiones en contra de la prescripción de un médico que en autonomía establece lo que un paciente debe tener entonces yo creo que si es ampliar la discusión para que aquellos actores del sistema que también están vulnerando tanto la autonomía del médico como el derecho fundamental del paciente sean también digamos poco de atención e inclusive también las mismas organizaciones de pacientes que son con todo el respeto a los brazos extendidos de la industria farmaceuta yo creo que en ese proceso de regulación autorregulación creación de redes de confianza transparencia de la información si es importante el llamado desde los pacientes a empezar a trabajar en todos esos factores que afectan la decisión del médico y del paciente cuando se de las cosas que tú nombraste hay un tema que me gustaría resaltar que es la autonomía de los médicos en Inglaterra los médicos no tienen tanta autonomía tampoco en el fondo ellos tienen este sistema muy estructurado de atención primaria muy fuerte en el cual el paciente está obligado a atenderse todo el 95% de la población se atiende en las redes de salud pública que son médicos de atención primaria que reciben a los pacientes y ellos definen que herían y está muy claro lo que tienen que heridar y lo que no tienen que heridar yo sé que eso atenta con otra cosa que de repente hoy este mes parece que herida mucho al cardiólogo entonces me van a quitar la cuestión entonces no voy a heridar a nadie más al cardiólogo este mes te va a ocurrir de repente cosas así pero eso va en contra de la eficiencia del sistema o sea en el fondo cuando uno habla de que el Estado podría comprar medicamentos más baratos también estamos hablando un poco de eficiencia del sistema en el fondo que tanto puede aguantar un Estado comprar siempre el medicamento más caro probablemente no sé Holanda lo puede hacer pero yo no creo que Chile y Colombia puedan entonces y por otro lado está la calidad por eso se habla que si uno tiene genéricos si uno ofrece genéricos tienen que ser de calidad si no no tiene sentido entonces es un tema que hay que ir atacando todas esas aristas pero yo creo que no sé si no creo que la autonomía del médico tiene que ser absoluta sino que debe tener ciertas restricciones porque si no los médicos también es fácil que nosotros nos vayamos yo trabajo en una clínica y nosotros para que nos compren un equipo nuevo nosotros tenemos que presentar un proyecto y tenemos que convencer a toda la gerencia de que este equipo va a funcionar porque si no la gerencia dice oye muy bonito ese equipo pero para qué lo va a comprar si usted ya tiene una solución para eso por qué no usa eso no, que esto es mejor porque se ve mejor demuéstreme que claro entonces claro como esto es una clínica privada son exigentes y todo pero el Estado tiene que ser aún más exigente aún más exigente porque el Estado tiene que alcanzar para todos para todos pero de todas formas esta siempre y solo focalizamos la actividad sobre los medios y por ejemplo hacemos un tipo de ranking que al final se vuelve un matoneo porque las EPS en el tiempo están generando información porque tenemos tantos especialistas tantos médicos generales usted es el que más formula usted es el que más de mí y entonces uno mira en el tiempo y cada vez entonces la gente es menos resolutiva así que por esa presión por no por no consumir más entonces todo está remitiendo y cada vez es más costoso la atención entonces seguramente eso sigue sigue así pero si formamos a los pacientes si los formamos como consumidores informados que es lo que no queremos hacer nosotros salimos a buscar la opinión pública cuando el medicamento vale mil veces y nunca más le contamos nada más se arma el ruido la gente la moviliza y ya tranquilo que se haya si usted sabe demasiado no hay nada peor que un residente con iniciativas pero siempre hay una campaña en la industria de prestigiando los genéricos porque en Europa porque en Europa en que los genéricos están súper bien hechos igual los miran que la gente siempre dicen es que todo el que recepa es un medicamento genérico que está intoxicando el paciente que tiene cosas así entonces hay todas unas y uno dice pero hay una forma de informar hay una forma de y dice pero también hay que informar el paciente sí claro y hay que desde el principio si no hay cual es el defecto de que usted quiera una marca y también decirle cuál es el defecto de la marca la marca no solamente funciona es de cano sino de las zapatillas de todos los productos del mercado una vez su padre es 20% un mercedes y es el doble menor pero la gente quiere mercedes porque eso va a estar entonces usted tiene que empezar a que esos estatus se construyan por fuera de algo tan importante como el sistema de salud pero eso es lo que no hacemos entonces el paciente va y le dice a la seguridad ¿sabe usted por qué me manda un medicamento genérico que es de pisa? ¿usted por qué no se queda? entonces pero no le cuenta una vez le manda por el entiendo que es un medicamento genérico estamos trabajando con esto y nunca más digo que eso tiene que ser permanente y tiene que ser como el señor que no puede botar no puede fumar no puede botar la cordilla hay que pagar impuestos hay que girar etcétera eso tiene que ser nada el efecto tan dramático tiene que estar ahí en la escuela que es un tema que los dominios de los que han amido que hagan donde se vuelve a estar importante el tema religioso pues todo el mundo quiere que que la unidad lo mismo esté en los temas críticos que ese tema vaya allá para que no se se y no y no hay ningún sacerdote acá y no los profesionales indicaban la fuerza de eso pero la otra está más ahora aquí en este país no evaluar lo que es eso y eso funciona y hay que estar ahí yo creo que sin desconocer todo esto si hay que empezar rápidamente a formar a esos usuarios y a enseñarles cuáles cómo funcionan los sistemas de la que no son inventos y cómo se cómo se hacen los planes de la media de regular etcétera etcétera que eso poco lo hace incluso la información que antes venían los medicamentos esas hojas también esas hace mucho tiempo se sacaron pues nadie sabe lo que ha desde la propaganda de radio o de televisión o muchas veces me pasó algo de los cuatro años que no lo había operado los citaron a los que no tenían operado y no echaron el alcohol mi pareja que sabe mucho de eso yo le digo bueno por esta vez voy a comprar el arco porque nunca sabe si usted pues puede decir también su EPS le da inédito entonces como siempre no se salve porque el cirujano es bueno se queda porque yo creo que todo eso o sea nosotros en todos los espacios nadie lo llena y hay una actividad pero además yo creo que la industria lo hace de buena fe además yo creo que el que vende el medicamento innovado igual que el que vende de marca lo hace como una apuesta de vida es como el que enseña en una universidad a ganar pero eso es una universidad acreditada yo creo que que ambos están haciendo su mejor esfuerzo la diferencia es que la persona en la industria está haciendo su mejor esfuerzo en vender porque ese es su trabajo ese es su para eso nació una empresa todas las empresas quieren vender por supuesto y el que también en Chile los genéricos con marca porque no sé si hay acá esa industria es la industria más grande la que más genera no es la industria innovadora y ellos son los que más financian cosas a los médicos y todo entonces todos tienen un problema claro genéricos de marca en Chile hay tres estatutos genérico genérico de marca y el de marca es igual parece ¿ustedes han pensado en algún momento con la industria farmacéutica o qué percepción han recibido ustedes qué información tienen y cuál es la percepción que la industria farmacéutica tiene de una organización como la de ustedes le voy a dar un ejemplo yo hace tres años entré a a a una universidad en en Chile a estudiar gastroenterología y en esa universidad han tenido una política precisamente de ir sacando a los visitadores y los visitadores estaban afuera de donde estaban todos los gastroenterólogos justo de la puerta para afuera ahí estaban todos entonces después de la reunión salíamos todos y los visitadores se acercaron a todos los residentes menos a mí y en ese momento llevamos apenas dos años de médicos sin marca y entonces un poco nos pasa eso la industria nos tiene como la semana hace dos semanas en el lugar donde yo trabajo hicimos una reunión de camaradería en un hotel que era patrocinado por una por una por una empresa de fármaco entonces yo dije mira yo voy pero yo me pago mi cena ya perfecto y yo llegué tarde se me contaban que estaban sentados a todos los gastroenterólogos y estaban estas tres personas que representaban la industria estaban nerviosísimos porque iba a llegar yo yo llegué y pensaban que yo iba a ser una persona seria así que como menos que les iba a gritar entonces al final llegábamos conversábamos ningún problema así yo no tengo ningún problema con ellos pero pasa eso hay un distanciamiento en realidad no y yo creo que a lo que nos pasa a nosotros también es que a nosotros nos invitan a los congresos de repente a charlas o debates cosas así y nos ponen a nosotros y nos ponen a un representante de la industria entonces tampoco para nosotros es una situación cómoda porque yo creo que lo que debieran ponernos a nosotros es nosotros y un médico que esté a favor de la relación entre los médicos y la industria porque no somos los contrarios de la industria nosotros somos médicos que decimos que no hay que relacionarse con la industria pero como que al final nos ven contra la industria pero a mí oye si una empresa farmacéutica le vaya bien yo feliz que me importa que le vaya bien yo feliz que le vaya bien no es nuestro tema nuestro tema es que ellos no se tienen por qué influir en la prescripción que hacemos los médicos ese es nuestro problema entonces pero no no hay mucho no ha tocado que de repente cuando nos invita nos ha invitado el gobierno a participar en ciertas reuniones para para redactar ley y todo ellos invitan actores de la sociedad y como parte de la sociedad invitan algunos representantes de la industria entonces han estado al otro lado de la mesa y algunos de nosotros y bueno ahí tenemos que conversarnos pero no no había un intento así como ya pongámonos de acuerdo y yo creo que no tiene que haberlo porque no en el fondo deberíamos ponernos de acuerdo los médicos ese tema no con ellos salvo excepciones en investigación podría ser por ejemplo eso sí es un tema más es distinto porque no hay otra forma ellos van a investigar ellos tienen los recursos entonces eso sí lo operó controlado con más control con más transparencia digamos el caso de médicos sin marca y la industria la relación entre médicos sin marca y la relación de médicos sin marca y el gremio farmacéutico nosotros somos tenemos una sociedad amiga de químicos farmacéuticos allá en Chile que se llama Centro de Política Farmacéutica CEPFAR y con ellos tenemos ciertas alianzas y no y no cuando realmente no sé se nos acerca alguien de la prensa para preguntarnos algo que nos preguntan ya la bioequivalencia y nosotros no somos farmacólogos entonces nosotros lo diríamos a ellos por ejemplo o de repente nos invitan a nosotros a participar en algo le decimos que también inviten a ellos o de repente ellos como tenemos unas relaciones de alianza estratégica pero ellos tienen una muy estrecha relación con el gremio de químicos farmacéuticos en Chile pero son un gremio que o sea al CEPFAR se dedican a lo que es acceso a medicamentos ese es su tema ellos quieren que las personas accedan a los medicamentos entonces por eso con médicos sin marca obviamente tenemos muchos temas afines eso es lo más cercano que tenemos con los químicos farmacéuticos pero hay harto o sea nosotros necesitamos de ellos porque nos llegan muchas preguntas acerca por ejemplo de los genéricos y la calidad de los genéricos o sea yo no soy químico farmacéutico yo no tengo idea de cómo funciona eso tengo algunas nociones pero no lo necesitamos a ellos entonces por eso tenemos a nuestros aliados de CEPFAR se pueden meter en la página quizás puedan formar aquí una sociedad para mí